¡Hey! Muy buenas Cracks Máquinas, mi nombre es Star Borja y en este video realizaremos una rutina Tabata con la que podrás perder peso y fortalecer todo tu cuerpo desde casa así que prepárate y vamos a por ello Ok máquina, todo listo en 2, 1, ejercicio número 1 vamos con los Jumping Jacks, que es el ejercicio número 1 así que venga, justo aquí, Jumping Jacks, lo más rápido que tú puedas esta forma, eso es, venga, venga, venga máquina, ¿qué tal? ¿cómo estás? espero que súper, súper bien, vamos yo sé que tú puedes, ¿va puede? ejercicio número 1 Jumping Jacks, tiempo, ahí está una vez más, Jumping Jacks, descansa 5 segundos más 4, 3, 2, 1 lo más rápido que puedas, ahora una vez más, eso es hacemos Jumping Jacks, justo aquí, eso es máquina, recuerda que tú puedes hoy, mañana siempre, a por ello, crack, a por ello venga, 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 venga en 1, tiempo, muy bien ejercicio número 1 fueron los Jumping Jacks vamos con el número 2, que es correr en el sitio lo más rápido que tú puedas, rodillas arriba puede ser aquí o puede ser aquí así que venga, corre, corre conmigo eso es, vamos máquina si puedes hacerlo, si puedes conseguirlo no te me rindas nunca mírame, mírame, corre corre, 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 corre solo 20 segundos y tiempo, muy bien, súper bien descansa, respira 10 segundos, inhala, exhala, importante inhala y exhala en estos 10 segundos, una vez más corremos en el sitio, eso es venga, máquina lo más rápido que tú puedas dale, crack dale, dale eso es venga, venga, yo sé que tú puedes jamás me rindas jamás, jamás, jamás venga, listo perfecto en 2 en 1 súper bien, ahí está vale, vamos ahora con el ejercicio número 3 que son las sentadillas y para esto recuerda glúteos atrás, espalda recta flexiono rodillas eso es pero importante glúteos atrás y baja lo más que puedas vamos a hacerlo un poco más rápido eso es se han parado los pies a lo ancho de los hombros eso es vamos a hacerlo un poco más rápido porque este está durando muy poco pero venga lo mejor de ti eso es tiempo una vez más máquina sentadillas importante recuerda glúteos atrás espalda recta rodillas no pasan de la punta de los pies por ello venga está listo el cronómetro avisa que ya es tiempo de que lo haces todo así que máquina por ello está listo eso es venga 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 eso es en 2 en 1 tiempo máquina excelente vamos ahora con el siguiente vamos a hacer ahora desplantes un pie enfrente vuelvo espalda recta el otro solamente sígueme vamos 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 eso es justo aquí sé que tú puedes máquina vamos desplantes el paso lo más largo que puedas espalda recta fricción pie es tiempo muy bien vamos a hacerlos ahora con un pequeño salto entonces estoy aquí voy a hacer un pequeño salto cambio esta forma listo sígueme ahora venga un muy pequeño salto eso es salto chiquito salto muy pequeño o muy grande máquina eso es venga esto aquí vamos 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 listo uno tiempo vamos a el suelo vamos a hacer ahora plancha vamos a hacer ahora plancha posición de flexión bajo aquí antebrazos espalda recta abdomen contraído el cuerpo tenso me concentro inhalo y exhalo e inhalo y exhalo así que venga máquina yo sé que tú puedes abdomen contraído son plancha durante 20 segundos así que yo sé que tú puedes conseguirlo que puedas hacerlo tiempo vamos una vez más al piso quiero que hagas plancha no te me rindas jamás máquina no te me rindas sé que tú puedes en dos en uno venga aquí concentrado abdomen contraído el cuerpo tenso yo sé que puedes conseguirlo vamos a por ello máquina venga venga nos faltan 10 quiero que solamente hagas 10 segundos más listo venga venga hacemos plancha justo aquí lo más tiempo muy bien máquina excelente súper súper bien vamos a hacer ahora escaladoras una vez más al piso las manos aquí rodillas al pecho de esta forma venga yo sé que tú puedes justo aquí va la máquina no podemos conseguirlo podemos hacerlo venga venga máquina si podemos hoy mañana siempre solamente esfuerzate haz lo mejor de ti así que venga 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 uno tiempo muy bien una vez más vamos a hacer escaladoras yo sé que tú puedes nos vamos en cuatro en tres en dos en uno ya por ello máquina eso es justo justo aquí vamos 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 escaladora lo más rápido que pueda eso es rodillas al pecho máquina cómo te sientes mírame eso tiempo muy bien crack vamos a hacer ahora centradillas pero con salto un salto muy chiquito aquí entonces bajo subo salto pequeño o si quieres salto muy grande pero venga eso es solamente entrenalo todo el día el día de hoy venga a por ello eso es sentadillas con salto vamos máquina 3 2 1 tiempo muy bien una vez más máquina sentadillas con salto me voy en cuatro en tres en dos en uno sentadillas con salto sé que puedes hacerlo sé que puedes conseguirlo yo sé que siempre te lo digo pero máquina recuérdalo tú también tienes que estar creyendo en ti día con día pase lo que pase jamás rendirte que nada te pare y no solamente aquí en tu trabajo con lo que hagas con lo que haces tiempo tienes que estar muy concentrado enfocado a hacerlo lo que te gusta disfrutarlo día con día uno una vez más que un pinchazo máquina sería jumping jacks y luego vamos a hacer burpees venga venga cómo te sientes máquina cómo te sientes yo sé que es súper súper bien así que no te rindas vamos a por ello uno bien vamos a hacer ahora vamos a hacer burpees de esta forma manos arriba luego abajo bien atrás regreso salto venga listo me voy por ello eso vamos arriba atrás y arriba y atrás y arriba y atrás y arriba eso más y atrás y arriba y atrás última vez una vez más burpees y listo rutina completada en dos en uno hacemos burpees una vez más arriba vamos a por ello eso es una vez más una vez más máquina puedes hacerlo puedes conseguirlo eso es listo máquina rutina completada lo has hecho lo has conseguido súper bien está ahí sube y sube eso es muy buena señal qué tal tú cómo te sientes recuerda por lo menos hacer esto de unas tres a unas cuatro veces a la semana para que puedas ver cambios en tu cuerpo es importantísimo cuida mucho lo que estás consumiendo y ahora máquina si tú quieres ver cambios en los próximos 30 días en la descripción de este video tienes el plan de entrenamiento y alimentación con el que podrás conseguirlo así que suscríbete sígueme dale un buen like comparte no te reindas nunca a por ello yo sé que tú puedes me va a necesitar Borja sin excusas por ello crack